Bienvenidos, bienvenidos a este video súper, súper cool. Tenemos invitado a un muy especial, Mr. X. Y estamos acompañados, por supuesto, de... Estamos acompañados de María Ramírez porque acabamos de grabar el podcast de Fuera de Foco. Nuestro primer invitado fue, claro que, Mr. X. Así que vamos a aprovechar que ella está aquí, que ya grabamos un episodio súper interesante, donde te convencí de por qué ver... El más interesante que va a haber toda la temporada, por Dios santo. Exactamente. Donde te convencí de por qué sí ver Infinity War, que tú te negabas a ver Infinity War y yo te dije, no, Mr. X. Es que siempre te odio, siempre te odio. Siempre te odias. Estabas peleando con otros youtubers, andas ahí en guerra, así, ¿no? Que ando enfrascando en peleas de... Bueno, lo que les queremos decir es que tienen que ver, ver y escuchar el podcast donde hablamos de las películas de Soko Yagres que vieran en este 2018. Exactamente. Espérenlo muy pronto. Si ya está disponible, les dejo el link en la descripción si no estén súper pendientes de ver este video. Pero vamos a hacer una dinámica rápida ahora, que vamos a jugar este juego tan popular en estos días, que se llama Heads Up, en donde vamos a ponerle el celular a Mr. X en la cabeza. Y tienes que adivinar la película que aparece en la pantalla. La persona que más puntos gane, Mr. X les va a invitar la cena. ¿Ok? Pero, este, ¿cómo funciona? Round 1, fight. Eh, zapato, personaje sale volando. Ajá. Y después de casa, hay un torbellino, hay un torbellino. Hay un torbellino que sale volando. Ah, ya va caminando. No, vamos. Sí. Arriba. Arriba. No, pero ves, pasó, ¿no? Sí. No, lo haces más mal. Eh, es un grupo de policías. Yo súper paso, yo súper paso. Ok, vale, vale. Sí, perdón. Qué perdedora. Ok, película de terror, un personaje que trae una máscara, y va matando gente. ¿Halloween? Eh, no. Ya no por teléfono. ¿Qué hizo? Ah, ya, Scream. Sí. Animal es humilio. Ah, el libro de la selva. Sí, está bien. ¿Qué él dice? Ellen dice. Eh, un musical, sale Uma Thurman, hay como, nunca lo vi. No sé, nada. No sé. No sé. Paso. Ah, sí. Ok, ojana significa felicidad. Ella, ella habla como. Sí, sí, sí. Película súper romántica, clásica. Beso, beso, en la lluvia, en carga. Ah, este, ¿vieres de una pasión o algo así? Sí. Es una película como de Tim Burton. Una, como una arañita, una arañita, que tiene un nombre. Ay, la telaraña de no sé quién. Sí. Oye, muy bien. Cinco aciertos. Ah, ese era este, ya, ya, ya. Mister X tuvo cinco aciertos. Vamos a ver si, ¿quién quiere decir tú, María o yo? Este... ¿Quién representa el equipo? ¿Somos el equipo? Eh, yo le hago y tú, adivina. Ok. O sea, ajá. Ah, ¿y me lo pongo? Ok, vamos a ver. Pero tú, ponme conmigo. ¿A qué decir? Ok, Mister X obtuvo cinco puntos. Vamos a ver si yo logro superarlo. Si no, es culpa de María, ella es la que nos va a decir nada. Round two. Fight. Es un puerquito. Hay un puerquito valiente. Martin Scorsese. Ajá. De... La película donde sale Robert De Niro, Joe Pecci, donde le cae a alguien en el bar. Padre. No. No. ¿Qué es eso? La otra. La otra. Es que si ya con eso no... No. Este... No sé cuál es eso. No, 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 no pasa, Robert Williams interpretando a un personaje clásico. Ajá. Este... Oiga el show. Ah, ¿de Peter Pan? ¿De Hook Hook? Ajá, sí, sí, sí. ¿El Arnold? Sí, ¿no? Ah, bueno, sí, tóxico. Eh... Un musical, dale. ¿The Greatest Showman? No, no. Ay, sí. Me encanta esa película, chocaba contra un árbol, así. ¡Giorgio de Jackson! ¡Ay! ¡Te muerde! ¡No me esquí! ¡No! ¡Sí! ¿El Arnold de la Vida? ¡Sí! Bueno, contó, ¿no? Sí. Sí, sí contó. Ok. Entonces... Vamos a ver cuántas tienes. Soy del... Súper perdido. Soy del equipo de Mr. X. No, soy de Goodfellas. Esta vez, Mr. X, acepto la derrota. Ganaste. No, no, nada. Yo soy un comodín. O sea, yo... Sí. Conductora, pero... Conductora del podcast, pero comodín. ¿Qué estuviste cerca? ¿Qué estuviste cerca? Estuve cerca. Esperen muy pronto el podcast con Mr. X para hablar de las películas de superhéroes del 2018 para que nos den su opinión sobre cada una de ellas. Se puso muy buena en la plática. Y recuerden que en la descripción del video les dejo el sitio para el foco, parafoco.com.mx para que lo chequen. Mis redes sociales y también las de Mr. X. Arroba de Top Comics y de Mr. X Official en Twitter y de Top Comics en todos lados. En todos lados. Si te ven las tuyas, las vamos a dejar, María, no te... Ah, sí. Comodín, pero segura. Adiós, cinefilos. Bye. Escúchenos.